Hola Pete ¿Cómo va? Vamos a acomodar un poco ¿Todo bien vos? Bien Bienvenido a Rosario Loco, nuevamente Es una ciudad que a Áspera le sienta muy bien Bienvenido a Deyagú, ¿cómo estás loco? Una masa, bien, bien Bien, contento, contento de estar de vuelta En los Pagos Rosarinos Bueno, sí Hoy hablaba con un amigo muy fan De ustedes Y estaba bastante emocionado por esto Y empezó a alargar data De absolutamente todos los shows de ustedes Con lujo de detalle Armate una biografía de los pibes Tremendo lo que sabes Qué grande Qué grande Alguno conocido Tenemos un par de personajes Y se llama Lucho Qué sé yo Es muy alto Mide como 1,90 y pico Viste, muy flaco Difícil pasar desapercibido A esa altura, viste No me lo acuerdo Pero sí Seguramente Si lo veo Lo reconozco Sí, me parece Que es una Una pregunta muy redundante Como para arrancar Preguntarte Cómo vienen llevando el COVID Y cuánto afectó en Villa La Verga El COVID Porque no tenemos mucha información desde allá No llega por lo menos a Rosario Como la están pasando allá Pero bueno, más que nada Saber cómo la vienen llevando Sí, como se puede La verdad que nos está matando El hecho de no poder tocar Viste Nosotros Más allá de que es nuestra pasión Y que nos gusta También es nuestro modo de vida Y por una cuestión económica Nos está Nos está complicando la vida Viste Pero Ahí está Ahí va un poquito mejor Y bueno Nada No estamos ensayando No estamos Estamos haciendo Nos juntamos para hacer un streaming El fin del año pasado Que fue bastante bien Estuvimos haciendo Distintos programas Estuvimos haciendo Rompí la primera Que es un programa de entrevistas Estuvimos haciendo Raba Zafa Que es un programa de cocina El cantante está haciendo En Twitch Maquiando con Richard Es una alternativa Para Tratar de De seguir en contacto con los fans Y seguir haciendo cosas Y bueno Este año Teóricamente Vamos a tocar El 9 de octubre Se reprogramó Digamos La fecha se había reprogramado Del 10 de octubre Del año pasado Que se festejaban los 10 años El 11 va Se festejaban Los 10 años De nuestro segundo disco De hijo de puta Y Se reprogramó Para este año Para mayo En mayo Estábamos en pleno Auge de la segunda ola Entonces no se pudo hacer Y ahora Estamos Por hacerlo El 9 de octubre Así que estamos Con todas las pilas Para eso Y bueno Esperamos que Que se termine De una vez Este escalvario Sí Coincido La verdad Que es muy choto No No poder disfrutar De los shows Calculo que ustedes Por lo tanto Vivirla ¿No? Porque Uno los va a disfrutar O los va a cubrir Y los labura Desde otra perspectiva Pero Ustedes Desde arriba del escenario Son más que la banda Que está tocando Ahí adelante Porque tienen un montón De gente atrás Que va con ustedes Que los banca Que los ayuda Y que también Necesitan comer ¿Viste? Sí Está durísimo Está durísimo Porque Esa gente La está pasando Bastante mal Porque no No hay No hay manera Y Y bueno Nosotros Cada uno Tiene otro oficio ¿Viste? Yo arreglo impresora Mi hermano Da clase de música Y así Cada uno Tiene algo Para rebuscársela Pero Está durísimo Está durísima La cosa En el medio De toda esta pandemia Empezaron a sacar Programas de TV Podemos decirlo así Porque me parece Una plataforma Bastante interesante YouTube Más allá de ver Videos musicales Tiene un montón De opciones copadas ¿Y cómo ¿Cómo surge esa idea De empezar a hacer Ese tipo de programas? Sobre todo el de cocina El que más me llama la atención Que rabazapa Comida rápida Ahorita 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 Y bueno Había que Ocupar el tiempo En algo Y bueno Empecé a filmar Cocinando Y el buitre también Y me puse a editar Que a mí me divierte Editar Me gusta Y bueno También es una manera De ayudar A que la gente No se embole tanto ¿Viste? Había gente que Estaba muy aburrida Muy muy Y bueno Y tratar de llevar Un buen mensaje De alimentarse bien De alimentarse Con menos comida Paquete Menos Y aprovechar El tiempo Que hay que Estar guardado Cocinando La verdad Que Me pareció Que era Algo Que estaba Bueno Hacer Siempre tuve Ganas De cocinar Y de Filmarme Cocinando Pero más allá De eso Estuvo buena Me parecía buena La idea De Todo lo Otro Que conlleva El asunto Más allá de Áspera Tocás con Más gente Tocás con Con Tarja O con Tarja Depende De quien lo nombre Y tocas con Varigari Áspera Me parece Tiene una Una pimienta Diferente Al resto De las bandas La bizarres Por excelencia Pero Si te tengo que decir Musicalmente Si te doy a elegir Entre los tres Hipotéticamente hablando Vamos a jugar Un ratito ¿Dónde te quedás? Y Áspera Es mi banda O sea Los otros proyectos Son Proyectos En los que Me sumo Y con todo placer Y todo Muy agradecido Porque Son referentes Para mí Adrián Es Referente A nivel local Lo fui a ver Siempre Con Rata Blanca Y bueno Y es Realmente Una persona Que admiro Y Tarja También Tarja Es Primera Viste Estás jugando En primera Y aparte Los dos Son personas Realmente divinas Dignas De conocer Son Personas que Más allá De estar En Primera Tienen una humildad Y una generosidad Y una alegría Y disfrutan De lo que hacen Y bueno Vale la pena Compartir Cosas con ellos Porque son Gente muy amorosa Si yo no recuerdo mal La primera vez Que ustedes Fueron a México Tocaron junto Con ella ¿No? Sí 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 En 2019 Claro En 2019 Estuvimos Acompañándola En cinco ciudades Hicimos cinco Jocitos De Teleronero De Tarja Y la verdad Que esa es una muestra De su generosidad Porque Nos dio una gran mano Viste Con dejarnos tocar Y hasta en los traslados internos Donde nos pudo Llevarnos Llegó Viste Y la verdad Que es Estamos eternamente agradecidos Es un gesto Que no cualquiera hace Viste Sí Tal cual Después En uno de los shows De acá Se transformó En Susana Áspera En un momento Tarja ¿Existe la posibilidad O No te digo este año Con todo esto Del quilombo De la pandemia Y demás Pero Quedó la onda Como para volver a repetir Ese tipo de cosas Por lo menos acá En Argentina No te digo Rosario Pero en Argentina Sí, sí, sí Totalmente Y mirá Ella y Adrián Siempre que estén disponibles Y cerca En esa fecha Se coparon Y vienen No No hay ningún problema El tema es que Ella está viviendo En España Ahora Y bueno Teníamos una gira Que estábamos Juli de guitarrista Y yo de bajista Ahora La teníamos En enero Creo Y bueno Se pasó Para enero Del año que viene Creo Ya me pierdo La fecha Creo que en septiembre De 2020 Era la fecha original Después La reprogramaron Y bueno Y ahora está pendiente Pero En cuanto se restablezca Todo Vamos a seguir tocando Y el que Se copó Y Nos tiró la onda Que se coparía En venir a tocar Es Doug Wimbish Estuvimos con Con él En el último En enero de 2020 Tocamos En un DVD Que se llama The Best of Tarria Juli y yo Y bueno Fue una fecha En la que había Dos bajistas Tres guitarristas Batería Percusión Dos teclados Un trío De Coros Y Un cuartito De cuerdas Todo En vivo La verdad que fue alucinante Y bueno Nada Con Doug Tenemos una onda Alucinante Cagamos de la risa Es una persona también Con un corazón Y una humildad El tipo fue bajita De los Rolling Stones Imagínate Es Tremendo Más alto que eso No se puede llegar Y el tipo Y a Tipazo te pusieron ahí Sabés que lo conocen Tipazo te pusieron Es un amor Y Nos dijo Bueno Yo Me pago las millas Dice Yo tengo millas Si quieren voy a tocar Al Luna Park No tengo problema Y bueno Hay que ver Si Si se da Otro que dijo Que Vendría Es el El Bananero Que también Es un amor de persona Lo conocimos También Por las redes Y Hicimos un tema con él Y también Tiene Toda la onda Como para venir El día que se haga el Luna Y bueno Hay Un montón de gente Divina Que 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 se suma Así como se sumó Tarria De Onda Para divertirse Fer De las pastillas del abuelo También tenemos Toda la onda Nos cagamos la risa Con él Y Dijo que capaz Que se suma Y bueno Muchos Si Lo que pasa Que también De Ale Sergi En su momento También Calculo que no va a faltar Si Si Ale También dijo Que si está En Buenos Aires Que se copa Sin duda Así que Nada Tenemos que ver Hoy más que nunca Es todo muy impredecible Viste Totalmente Estaría Estaría bueno Que estén todos Eso sería Lo ideal Pero por las agendas Es muy difícil Que todos estén Algunos seguramente Se va Se va Se va a dar El bananero ya era Por lo que veníamos charlando Era Es Es Prácticamente Seguro Que va a estar Te llevo A los cover Que hace la banda La verdad Que me divierten Mucho Me río Mucho Y también Me transportan Con Supercampeones Me transportaron Me voy a hacer pipí También Soy generacional En esa época Estamos tirando edad Pero Te pregunto Más que Más que eso Es cómo surge La elección De cada cover Porque no creo Que sea Ah mirá Podemos hacer Algo que hay Una idea Entre todos Y vamos tirando Vamos tirando ideas Hace dos domingos No El domingo pasado Estábamos en el auto Con Richard Y veníamos ahí ¿Y cuál podemos hacer? Este no Y este no Y este Y nada Nos gusta hacer Algo que sea Bien popular Que sea Con mucho corazón Con mucho huevo Y Y que sea bizarro Que te dé gracia Y Ahí Nos surgió una idea Se la dijimos a Juli Cuando llegamos Porque nos estamos juntando Los tres Para armar cosas Los domingos Y Y bueno Le gustó Y bueno Y lo grabamos Ahí el domingo mismo Así que Ya la preproducción Ya está Y estamos Grabando el disco Estamos grabando El Este sería El décimo disco Si no me equivoco Así que Nada Y los temas Están increíbles Están quedando Increíbles Lo digo Vamos a tirar El año que viene Pero ya que Estamos No va a ser La presentación El 9 Pero vamos a tirarlo Antes Y vamos a A ver Cómo Cómo funciona Y vamos a tirar Un par de temas Seguro Tocamos ¿Piensan sacarlo En formato digital O también En formato físico? No Físico No creo Físico Por ahora No es la idea Por ahora Lo vamos a subir A Spotify A las plataformas A YouTube A las redes Pero físico Sería lindo Un vinilo De áspera Estaría bueno Estaría bueno Un vinilo De áspera Puede ser La verdad que No lo tenemos No lo tenemos Programado Pero Puede ser Puede ser Que hagamos En algún momento Antes me decías Que te gustaba Cocinar Por eso De ahí un poco Quizás La parte De De Rabazafa Y yo te tengo Que decir A ver Puedes comer En tu casa Hacen el mejor Plato Que El que mejor Te salga ¿Qué cocinas? O sorprendes Una niña A verte Levantaste Hiciste match En Tinder Y Te caen a tu casa A comerla Invitaste a comer ¿Con qué la sorprendes? Sí, depende De lo que le guste Pero Me sale Bien El guiso La pizza Hago una pizza Integral Que está rica Bien sabrosa Hago El Verduras Saltadas Al boca Hago verduras Al horno Hago Verduras Al vapor También Ahí te están tirando Letra Ahí nadie dice Cocinas Tarpado Grande Una genia Una más Si nos juntamos Nos juntamos a morfar A veces le damos Duro y parejo La otra vez Una vez Eramos tres Y nos comimos dos kilos de helado Imaginate No Como morfamos La manera de morfar Es No, no Es comer Es uno de los placeres de la vida Así que Hay que aprovechar Sí, tal cual Coincido plenamente con eso Mi nutricionista No dice lo mismo Pero yo Coincido con Plenamente Se consideran como una banda De metal Bizarro Y Calculo que es una de las preguntas Que te deben de hacer continuamente Y si bien algo se explica En el documental Está buenísimo Explicado Aparte Los capítulos están buenos en tiempo Este ¿Por qué Por qué eligieron hacer algo bizarro? Y No sé si lo elegimos Es lo que nos sale O sea Siempre Claro Somos gente que Nos manejamos con el humor Y que nos cagamos la risa Con esas cosas Y Y nada Y Creo que Fue fluyendo O sea El cantante tenía Sus cosas bizarras Mi hermano tocaba en Podernilla Que era una banda bizarra Yo tocaba en Remera de Tegucigalpa Que era una banda bizarra Y Y nada Y se Se fue dando Y Y Y bueno Nos pareció una buena manera De cantar toda la mierda Que había en aquella época ¿Viste? Tremendo 2001 2002 ¿Vieron alguna mejoría Ustedes Desde su perspectiva Desde el 2001 2002 Esta época O seguimos más o menos En la misma Y económicamente Y va fluctuando Este país es cíclico ¿Viste? Vas para arriba Y te vas para abajo Y te vas para arriba Y te vas para abajo Y en el medio Queda una brecha Un tendal Y nada Tuvimos años buenos En 2005 2006 Y bueno Nada Hoy en día Está Sumado A La banda negativa Cíclica De Los vaivenes económicos Acostumbrados A los que estamos Acostumbrados Hay Un Está el tema De la pandemia Y esto Se está Complicando todo Pero bueno Nada Hay que darle Para adelante Y tratar de 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 acompañar Y ayudar Al que se pueda ayudar Y tratamos Nosotros Desde nuestro Desde nuestro lugar De dar una mano Siempre A la gente Que nos escucha Por ahí Cantándole pelotudeces Para que se rían Un poco Y eso me parece Que Por ahí Es medio banal Pero Es algo necesario Reírse Es algo necesario Inclusive Hay nombres Que dicen Que te levantan Las defensas Y todo Así que Sí, que cura Está bueno Yo no lo veo Quizás por ahí Algo tan banal Me parece Que es algo Que cada vez Hace más falta Sobre todo En este país Que cada vez Cuesta más reírse Que cada vez Todo es más Para quilombo Porque haces un chiste Y hay gente Que le cae mal Me parece que está bueno Que hace bien Lo que hacen Está bueno Además musicalmente Hace bien reírse Y está bueno Que diviertan Arriba el escenario Gracias Sí, sí, sí Yo creo igual que vos Sí, me parece Que es algo Es algo lindo Y es algo importante Sí, sí Dentro Dentro de la web Tienen dos cosas Muy llamativas Y creo que son los primeros Por lo menos En Argentina He visto algunos De España quizás De otro palo Pero tienen una app Hecha Y tienen dos juegos Loco O sea, ¿cómo surge De hacer una app Y dos juegos Para la gente? Y el cantante nuestro Era medio gamer Y tenemos un amigazo Que se llama Metal Warrior Que también es gamer Y youtuber Y la flasheó Y dijimos Bueno, vamos a hacer Un par de juegos En un momento No sé si hoy en día Está activo Pero había uno De realidad aumentada Que te ponía La cara de pelotudo Así como los filtros Viste De Snapchat Que ponía una cara De pelotudo Era genial Con los huevos ¿Tienen filtros En Instagram? ¿Hicieron filtro Hicieron filtro De la máscara Aunque sea? No Tenemos que hacerlo La flasheamos Hay que hacer O qué canción sos ¿Viste? ¿Alguna de esas? Claro Es ideal Es ideal Claro Sí, sí, sí Es buena idea Lo voy a plantear Ante la junta directiva Plantelo, plantelo Hablamos un poco Del nuevo material discográfico Que van a sacar Contame cuántos temas lleva Si ya tiene nombre ¿Cuándo lo piensan Más o menos sacar? Sí Son 10 temas Se llama Garchados por todos lados Y nada Tenemos ganas De sacarlo A mediados de agosto Pero bueno ¿Hay gráfica ya del disco? ¿Hay gráfica de la tapa? Hay un par de cosas La tapa la va a dibujar Seguramente Jorge Lucas Estuvimos charlando Y dijo que se copa Así que Pero bueno Están las letras Y más o menos La idea De cómo De cómo va a ser Esta Así que vamos a ver Mirá Y nadie dice que hay Sticker para Whatsapp De la banda Así que bueno Después me los paso Porque no los tengo ¿Querés que nos metamos A hablar un poco Del nuevo octubre? ¿Nos metemos en el Luna? Dale Sí, sí, sí El Luna Y teníamos La idea Nosotros tenemos La idea De hacer Lo que vamos a festejar Es el cumpleaños Número 10 Que ya pasó El año pasado Ahora sería el cumpleaños 11 De Hijo de Puta Que es el segundo disco Entonces vamos a tocar Casi todos los temas De Hijo de Puta Y vamos a Tocar alguno nuevo Y bueno Y una lista De todos los temas Que son hits De la banda Que son los más aceptados A lo largo de toda la discografía Y bueno Estamos preparando la artística Estamos preparando cosas Para que no sea Como estamos acostumbrados Que no sea Un show común Que sea Que tenga No sé Actuaciones Cosas Que pasen entre tema y tema Con todo A nivel Todo por dos pesos ¿No? Porque no manejamos más Entonces Tratamos de hacerla Lo mejor posible Con ideas Copadas Y con poco presupuesto Yo no lo cierro solamente En lo musical Me parece que son una banda Teatral también Circense por momentos Porque tienen absolutamente Todo arriba del escenario Por momentos actúan Por momentos se disfrazan Por momentos hay malabares Por momentos Y hay mucha música ¿Lo pensaron por ese lado En algún momento? Hacer Una especie de película ¿Viste como hizo Capanga En su momento Hizo una película? ¿Hay posibilidades De que se venga Una película de áspera? Sí, sí, sí Tenemos ganas Yo tenía Escrito algo Pero bueno El de venir De todo Lo que va pasando Hizo que Que no vayamos Para ese lado Pero bueno Cada videoclip En realidad Es medio una película ¿Viste? Sí, totalmente En los videoclips nuestros Hay una presentación De un personaje Hay un deseo Del personaje Hay complicaciones Está como Respetada la estructura De las películas De cine Y los Twizplots Están Tratamos de hacer Más o menos Las cosas De manera Onda cine Y ganas De hacer la película Tenemos Y tenemos Ideas Pero por el momento No viene No No estaría Fluyendo Para ese lado Pero bueno Tarde o temprano Va a haber Una película Con respecto Al nuevo material ¿Ya está decidido El primer corte? No Tenemos Todos los temas Están muy buenos Y bueno Hicimos un adelanto Del tema Vecinos de mierda Que no sé Si le vamos a cambiar El nombre Porque ya hay Varias canciones Que los nombres Son de mierda Algo de mierda Pero Entre ese Cagón Cagón Está muy bien Y No sé La verdad Que a mí Me encantan Todos Hay que ver Cuál Cuál va a ser El corte Tenemos que elegirlo ¿Cómo suelen decidir Con qué salimos? A ver Una junta directiva Elige No sé ¿Cómo lo elige? Sí Vamos tirando A ver Qué opinamos Y Nada Se va dando Porque también La respuesta de la gente La tomamos en cuenta Entonces Esas cosas Van Fluyendo También Tiene Un feedback Muy Muy loco Y muy copado Con su Con su Público Está bueno Eso Y por lo menos Acá en Rosario Se ve Sí 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 Charlamos Todo el tiempo Y nos cagamos La risa Y esto De hacer los programas Ah Y Lunes de mierda Es uno de los Programas Y va a estar La cortina De Lunes de mierda Va a estar entera En el disco Va a ser Una de las canciones Y Sí Tenemos Contacto Y tenemos un Whatsapp 6373 54911 6373 2424 Es el Whatsapp De la banda Podés comunicarte Ahí con la banda Hablar Y bueno Ahí vamos Tirando Las novedades También Y nada Tenemos un Contacto Totalmente Fluido Porque aparte Los lunes Prácticamente El programa Hoy en día Se está Basando en eso En charlar Con la gente Si bien El 9 de octubre No está lejos Tampoco está Tan cerca Entre Hoy 1 de julio Y el 9 de octubre ¿Hay posibilidades Que la banda Otro streaming? No Por el momento No tenemos planeado Aparte tenemos Mucho laburo Por delante Para eso Así que No, no El 9 Vamos a hacer El El show Y de ahí en más Veremos Cómo sigue todo Pidante De agradecerte Y De dejarte Ir a comer Y demás Te invito A que invites A la gente A que A que se prendan Las novedades Del disco Y a que vaya El lunes El lunes Escuchame bien El 9 de octubre Al luna Así que El espacio Es un show Bueno, no, no La idea Siempre nuestra Es Hacer pasar Un buen momento A la gente Y tratar De divertirnos Entre todos Olvidarnos De todos Los quilombo Que tiene La vida Cotidiana Así que El 9 Se van a encontrar Con Canciones divertidas Con amigos Con Cosas Para Pasar el momento Y El disco También Les va a traer Una sonrisa Que hoy en día Es difícil No No es tan Fácil Conseguir Sonrisas Cagarte la risa Y divertirte Entonces Está bueno Que tratemos De hacerlo Todos juntos Da igual Pete Muchísimas gracias Un placer para mí Espero que la próxima Sea cara a cara Acá en Rosario Una cerveza de por medio Dale Gracias Loco Un placer El placer es mío Te mando un abrazo fuerte Un abrazo grande Cuidate Mucha suerte Gracias Chao 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 ¡Gracias!